Esquema de cantos, fiesta del bautismo del Señor, ciclo B. Hola, ¿qué tal? Buen día. Ya estamos compartiendo aquí con ustedes el esquema de la fiesta del bautismo del Señor. Sean bienvenidos a su canal del Coro Jesús Sacramentado USA. Aquí en Estados Unidos se celebrará el lunes 8 de enero, y en México y en algunas partes de Latinoamérica el domingo 7 de enero. Antes de seguir, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal o que nos sigas en alguna de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok o YouTube. En la descripción de este video te vamos a dejar los links de todos los cantos que aquí te estamos compartiendo. Todos los puedes encontrar en nuestro canal con la letra y los acordes correspondientes. En los esquemas siempre te compartimos un pedacito del canto, pero en nuestro canal lo puedes encontrar el canto completo. Pasemos a la liturgia de la palabra. La munición de entrada nos dice que en esta celebración es maravillosamente proclamado como hijo amado de Dios. Las aguas son santificadas, el hombre es purificado y se alegra toda la tierra. La escena del bautismo de Jesús en el Jordán marca la transición del tiempo navideño al tiempo ordinario, dando inicio a la misión de Jesús con la confirmación oficial del mesianismo. Del niño recién nacido pasamos al profeta y maestro que nos ha enviado Dios y que va a iniciar su misión. La munición para nuestras lecturas nos dice que todas las lecturas de este día están escogidas para ayudarnos a comprender el significado de este acontecimiento y descubrir más allá de las apariencias que Jesús es el hijo amado de Dios, ungido por la fuerza de su espíritu para una misión de salvación. Comencemos con nuestro canto de entrada. Te tenemos dos opciones. La primera es de los misioneros servidores de la palabra, el bautismo del Señor. Y la segunda es de Gloria Castañeda, que también se llama el bautismo del Señor. Se abren los cielos, desviene el Santo Espíritu, resuelva la voz poderosa de Dios, nuestro Padre. Ese es mi hijo amado, en quien pongo todo mi amor. Se abren los cielos, desviene el Santo Espíritu, resuelva la voz poderosa de Dios, nuestro Padre. En el bautismo del Señor, en el bautismo del Señor, vamos solos a celebrar, que Jesús nos da su amor. Se abrieron los cielos, y el Espíritu Santo, en forma de una paloma, se posó sobre Jesús. Si necesitas un canto para la expresión del agua bendita, te tenemos dos opciones. La primera se titula Fuente Bautismal, esta es de Carmelo Erdozaín. Y tenemos la otra opción que se titula Por el agua renacemos a la vida, de Moisés Alejandro Saenz. Lupa de la luz, camino de salvación. El agua renacemos a la vida, de Moisés Alejandro Saenz. Y tenemos la otra opción que se titula Por el agua renacemos a la vida, de Moisés Alejandro Saenz. Que por el agua renacemos a la vida, por el agua nos da el perdón. Que en la Pascua renas que nos desvivas a una auténtica vida de amor. Que en la Pascua renas que nos desvivas a una auténtica vida de amor. La gracia es del Señor, victoria en su nombre. El Salmo correspondiente es Isaías 12, Sacarán agua con gozo. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor es mi Dios y salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación. ¡Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación! ¡Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación! Para el ofertorio te traemos dos opciones. La primera es de Eduardo Ortiz Tirado Kelly y se titula Esto que te doy. Y la segunda opción es Recibelo. Recibelo. Estoy seguro hoy, mi vida es Señor. Es mi amor, también es mi dolor. Es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar. Es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón Dame tu mano y llévame Cambia mi pan en tu carne Y mi vino en tu sangre y a mi Señor Renuévame Traigo Señor lo mejor de mi vida Una ofrenda total por amor Yo te quiero ofrecer toda mi vida Junto con este paz Decíbelo, es todo lo que tengo Mi corazón es tuyo Señor Recíbelo, es todo lo que tengo Mi corazón es tuyo Señor Para el canto de comunión te traemos también dos opciones La primera se titula Con su espíritu nos bautizará de Dumas y Mari Y la segunda es del padre Edgar Larrea El bautismo de Cristo en el Jordán Ven una voz del cielo Y se abrió la voz del Padre Dios eres mi hijo Y se abrió la voz del Padre Y se abrió la voz del Padre El que viene atrás Con su espíritu nos bautizará Y se abrió la voz del Padre La segunda es del Padre Oh Jesús, siervo elegido, en las aguas del Jordán, el Espíritu te unido para tu misión amar. Oh Jesús, siervo elegido, en las aguas del Jordán, los revelas del misterio de la Santa Trinidad. Aquí en la descripción de este video te voy a dejar los links que te llevan directamente hacia las carpetas. Para nuestro canto de salida nosotros estaremos cantando el mismo canto que iniciamos este esquema, que es el de los misioneros servidores de la palabra y se titula el bautismo del Señor. Y con esto terminamos nuestras recomendaciones. Estos son los cantos que nosotros estaremos cantando. Esperemos que te sirvan. Y ya solo nos queda agradecerte por tus comentarios, que los apreciamos mucho, nos gusta saber de ustedes. Además nos encanta que también aprendemos de ellos, ya que cuando tenemos algo mal nos lo hacen saber y no solamente aprendemos nosotras, sino todas las personas que lo leen. Recuerden que estamos aprendiendo juntos. Este es un canal de aprendizaje mutuo. Muchísimas gracias. Y pues que en esta semana te rinda mucho tu trabajo, tu estudio, cualquier actividad que tú hagas en tu casa, que te rinda y que Dios y la Santísima Virgen te guíen, te bendigan y te acompañen siempre. Gracias. 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 Gracias.